¡Oye! 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 ¡Oye Jeremy! ¡Olicón! ¿Por qué no creamos un ejército y vamos a ir para ir Polonia? ¡Y si te caes lo mejor! ¡Iba de puta! ¡Retrazada mental! ¡La boca la va a estar Perú! ¡Madre! ¡Que ya dejes de acá! ¡Para que te caigamos al palo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que seguís sacrificando mi materia oscura por jugar con Sabu! ¡Andatala! 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 ¡Andatala verga! ¡Hardpoint! ¡Puedo pasar! ¡Andatala! ¡Andatala! ¡Ok! ¡Arling en el líder! ¡No hay gente que no hay nada al mío! ¡Suscríbete al cabo! ¡Leg, solo! ¡Leg! ¡Leg! ¡Middle! ¡Middle! ¡¿Puedo pasar?! ¡Middle! 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 ¡Pusheen! ¡Pusheen! ¡Middle! ¡Middle! no Now, gonna. Ya no. Toma .. Toma .. Toma .. 찾 Subs by ¡Suscríbete al canal! 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 Tempe sin window Watcha, watcha I don't think that's the window Do window, do window, window No, no, no No, no, no Tempe Tempe win Tempe win I got one One middle, one middle Left, left, left Down, down, down Left, left Left, left Left, left Left, left Left one To me, to me, to me Window, window, window I have one, I have one Respaw, respaw I'm champion karma, you're nothing Rotter, rotter Rotter, rotter Me, me, me Me, me, me Me too, no Me, me, me No, no, no Push, push, push Push, push Push, push What What Crash I 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